esto comienza con lucy llamando a este tipo para que vaya a su casa él se niega alegando que tiene cosas que hacer pero ella insiste el pana llega pero ella lo abraza pero él parece incómodo con el contacto físico le pregunta que cómo ha estado y él dice que bien después se le pregunta por el auto pero él le menciona que nunca le dijo nada del problema del auto y deduce que ella lo está acosando en redes pero ella menciona que no es acoso que sólo revisa su facebook como 10 veces al día él se incomoda por el acoso y se va porque para él ella sólo fue el polvo de una noche pero ella lo detiene y le confiesa que tiene 16 años que tiene identificación falsa y que lo grabó mientras la despopulaba él piensa que ella miente y que sólo quiere asustarlo pero ella le vuelve a repetir que realmente es menor de edad él alega que ella vive sola a lo que ella responde que vive con su hermano él dice que ella tiene tarjetas de crédito pero ella dice que son de su mamá entonces él empieza a creerle y se da cuenta que está metido en un lío le pregunta que qué quiere y ella le responde que necesita que él haga lo que ella diga cuando lo diga un perro obediente según dice ella textualmente ella le explica que él es su perro y que hará lo que sea que ella quiera le suplica que lo deje en paz y ella le confiesa que está molesta porque el tipo se tiró una amiga de ella que también es menor de edad parece que él es propenso a dejarse engañar de menores es una víctima de menores entonces imita lo que él decía mientras la despopulaba ella deja claro que él será su esclavo hasta que ella cumpla 18 le dice que se vaya que lo llamará cuando lo necesite pero cuando se levanta ella le dice que vuelva al sillón esta perra está loca como andad let's go play le ordena que suba sobre ella y que la estrangulo ah esto se va a poner feo con ambas manos ese papu está loco así acaba todo tal vez se pregunten porque su reflejo en el espejo se quedó mirando mientras ella se movía yo también me lo pregunto no ah a a Todo comienza con una linda morenita de piel perfecta y mirada entristecida Que está siendo transgredida por dos pálidas impertinentes de miradas sonrientes La provocan hasta que ella explota, pero esto despierta la cólera de la descolorida Que la ataca sin medida, demostrando así su ira desmedida Ve su mano teñida de rojo y dirige su mirada al frente Por los comportamientos indecentes de estas dos estúpidas dementes La mira como si fuese su amiga, la chica presencia, pero la prudencia Hace que ignore la violencia, tratando de evadir cualquier responsabilidad con la incidencia Sus ojos entristecidos como si pidiera ayuda, son un reflejo de sus ánimos reducidos Una de las pálidas pone cara de preocupación, mientras la otra de satisfacción Con labios sonrientes deja clara emoción de su malintención El autobús se queda inmóvil como la chica ante los ataques de las dos abusadoras aberrantes De actos atropellantes Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Le pone goma de máscara en el cabello, pero ella no hace nada ante aquel atropello La tristeza e impotencia se apoderan de su esencia Se recuesta en el asiento en busca de aliento Toma una tijera y corta Se queda dormida y al despertar Es como si volviera a la vida, pero está encerrada en el autobús sin salida Va hacia el frente y trata desesperadamente de abrir la puerta Pero no lo consigue, lo que la desconcierta Intenta salir por las ventanas, pero parece que se quedará encerrada hasta mañana Presiona con desespero la bocina, pero solo le responde el eco del vacío Planteando el mismo desafío ¿Cómo salir? Algo anda mal Se para en la puerta y observa a este bicho que la desconcierta Corre y se oculta Pero le invade la ansiedad y se de ante la curiosidad Pero cuando piensa que imagino todo El bicho entra con todo Esto se va a poner feo Sus temblorosas piernas la llevan a la parte trasera En busca de protección debajo del sillón Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas Tengo miedo Baja la mochila del asiento Saca las tijeras Y siente como se le ve el aliento Porque el pánico se apodera de su cuerpo Con cada movimiento del engendro descontento Sale corriendo antes de convertirse en comida del demonio homicida ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Logra escapar Pero puede escuchar los gruñidos de la bestia Y sus pasos cada vez más enfurecidos detrás de su cometido Se topa con una verja e intenta salir Pero ya es tarde para huir Lo que me incomoda Aparte de que ella podía subir por la goma sin demora Es que no presentan a la bestia completa Que por lo que se ve Corre más que un atleta Si hacen el maldito traje completo ¿Cuál es el miedo de enseñarlo al descubierto? ¿Cuál es el miedo de enseñarlo al descubierto? tiene rostro de odio a mis padres y quiero irme de casa lo que parece la causa de las agresiones de la primera escena hacia la chica morena pero no se explica que le hizo la bestia cuando ella le plantó cara de molestia está rodeada de un profundo silencio que sólo perturban sus propios sentimientos siente a alguien cerca y se gira pero no ve nada más que la propia nada sigue fumando pero nota algo extraño es la chica mirando ella pone cara de perra satisfecha pero la morena le tiene las maletas hechas diablo señorita o o o o o o o o o